Estamos llegando a una etapa de síntesis, de reconciliación con todos los mundos, donde se puede encontrar la luz y la oscuridad formando parte de la misma belleza. No existe ninguna flor si no se alimenta de sustancias podridas. ¡Vamos! 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 Hoy estamos todos acá reunidos con distintas historias. Sentimos lo mismo, por algo cantamos las canciones. Me parece que el chabón sabe lo que quiere hacer. Es una fuerza muy poderosa la gente junta. Histórico que queremos hacer parte. Señoras y señores, con ustedes, Gustavo Cordera y la Caravana Mágica. ¡Vamos! ¡Vamos! Me conecto muchísimo con la humanidad. Está más a flor de piel en un preso, en una puta y en un loco. Los veo más humanos. Yo soy el viajero de buena suerte, si no me atrapa la policía o me atrapa la muerte. Hay un tema de Versuil que me duele escuchar la luz. Entonces, me escucha el tema de la caravana que me hace una caricia al corazón. ¿Verdad? Versuil la caravana. Un solo corazón. ¡Quinson! ¿Cómo andás? ¿Gustavo? ¿Qué es loco? ¡Nadie! ¡Pelado! ¿Qué haces loco? Como verán, yo formo parte de toda esta fauna. De psicópatas, enfermos mentales, desamorados. De gran corazón. De gran corazón. Creo que estamos haciendo eso, que es tan increíble lo que estamos haciendo. Somos muy cómplices, muy cómplices. Nunca había obtenido la oportunidad de estar en un grupo en el cual el contenido musical y el contenido de letras fuera tan profundo. Soy como nadie. Soy diferente. Yo soy mi dios. Empezar a cambiarnos. Yo he ido a muchos conciertos. Pero siempre me quedo con los conciertos que veo desde arriba del escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!